Bueno, señores, ya es oficial. Número 17 tiene dentro el alma de 16. Dragon Ball Super, hasta Zeno lo va a flipar. ¿Mover a través del aire? A ver, que puede tener sentido, quiero decir, es un palacio flotante, es de Dios y todo eso, pero primera noticia, oye, yo creía que estaba fijo siempre encima de la Torre Sagrada. Al menos han tenido el detallito de retraer el bastón mágico para que se pueda mover a libertad, pero vamos, vamos, me ha matado. Y segundo, ¿a qué viene lo de meter a Up ahora, otra vez? Es una mención como cuando el torneo de Champa de, oye, no nos hemos olvidado de que Up ya ha nacido y existe, y Goku lo sabe, aunque en este episodio está como un poco despistado, porque Dende se lo dice como si lo supiese y Goku lo sabía, y yo, más o menos, eso no me ha terminado de quedar claro, es como si Goku tuviese mala memoria o se hiciese el despistado, pero sí, Dende le recuerda lo de Up, no sé si con la intención de que hablase con él para que participase, o con la intención de ir diciéndole, oye, que lo tienes que entrenar y oye, que ha sido idea mía, no cosa que Goku no sé, es un poco raro, pero bueno, que nos recuerdan que Up está ahí y yo creo que a ver si animan a que lo veamos más adelante, y si Super continúa y hace bien las cosas, lo que debería hacer es pasar el final de Zeta y continuar a partir de ahí y lo que sigue después del final de Zeta antes de GT, que GT parece que lo tienen un poco ya olvidado del todo, pero aún así, sería lo suyo. Pero bueno, Goku llega a donde está 17 por fin, a la isla donde está protegiendo a los animales, y se encuentra que 17 pues está enfrentándose a cazadores furtivos, que más que furtivos parecen nazis o algo así, porque es que tiene una pinta de militares chungos. ¿Con un arsenal de la leche los furtivos tienen este arsenal? ¿En serio? Pero brutal, o sea, que vienen con tanques, tío. Madre mía. Y bueno, que ahora los minotauros, bueno, el último minotauro de la Tierra, no es exactamente un hombre toro, sino que es un toro violeta, sin más, y está en peligro de extinción, y es el último que queda y 17 lo quiere proteger. Bueno, he de destacar que me ha encantado la personalidad que tiene 17 ahora. Como he dicho, en muchas cosas parece 16, como que ama la vida de los animales, tiene una filosofía como muy calmada que 17 siempre se tomaba mucho las cosas con calma, pero aquí vuelve eso de filosofía calmada. Tiene mujer e hijos, tiene tres hijos y dos de ellos son adoptados, es decir, como que es algo bonito, ¿sabes? A mí me ha gustado ver que 17 vuelve con algo ya, con una familia formada, y bueno, esa actitud, me ha gustado mucho, me parece un buen retorno del personaje. Y bueno, que se suma a los power-ups de la leche, últimamente es que el blue no puede con nadie, ¿eh? Se suma a los power-ups de la leche, si Freezer lo hizo en cuatro meses, 17 también ahora es la leche, y planta cara a un blue, con muchos años, muchos más años han pasado y el tío ha seguido entrenando, pero es un poco para ya con los power-ups, ¿vale? Que queréis justificar que gente esté en el torneo, pero podéis hacer como Krilin, que primen sus habilidades y no su poder, no hace falta que hagáis a alguien que de repente puede plantar cara a blue. A pesar de todo, el combate me ha gustado, ojo, el combate, el combate sí está chulo, porque lo que es el dibujo, o sea, ha dado, vamos, sida filipina en este dibujo, en el dibujo de este combate, pero terrible, o sea, yo creo que ya ni se han molestado en hacerlo bien este, y es una lástima porque últimamente los combates estaban teniendo un nivel bastante decente, quitando algún plano lamentable. Y bueno, el capítulo también ha sido irregular, ha tenido dibujo bueno y dibujo filipino, pero bueno, como siempre, ya casi estamos acostumbrados. Y bueno, al final deciden estirar un poco más el relleno, porque 17 se niega a participar en el combate, en el torneo de entrada, le saca a Goku que están en peligro, y luego dice, ah, si vamos a morir igualmente, pues me quedo aquí. Es un poco, no sé, si quieres proteger a tu familia y a los animales, lucha por conseguirlo y por salvar el universo, pero no sé, es un poco raro. Yo creo que lo han metido un poco por exigencia de guión, de extender un poco el chicle, pero bueno. Bueno, aparte de eso, el capítulo en general bien, y me ha gustado mucho la vuelta de 17 con su personalidad, y deseando que, bueno, que termine ya esta fase de transición, ahora ya solo quedan 31 horas y 40 minutos, y que empiece el torneo. Así que nada, comentad que os ha parecido la vuelta de 17, y nada más, me despido hasta el siguiente capítulo, que lo comentaré por inercia, porque tengo ganas de comentar este relleno, pero bueno, igual sorprende con alguna escena o diálogo emotivo de 17, y hasta la próxima.